Hola que tal amigos, bienvenidos a NGT's Winner Proyecto XSD4 Y pues bueno amigos, ahora mismo les voy a dar la solución para resolver este problema que parece ir reapareciendo Que no te deja entrar a la partida y luego vuelves a reiniciar la computadora y tampoco no te deja entrar a la partida Nada más escuchas que están ahí jugando y todo eso Y pues bueno, le picas a todos los botones y tampoco no funciona Y pues bueno, ahora mismo les voy a dar esta solución para resolver este problema Y pues bueno, vamos a continuar con este video Algo que también les quiero mostrar es que van a ir acá donde está la ventana de Windows Van a ponerle en ejecutar, le van a poner gpedit.msc Punto gpedit tal como viene aquí Le ponen en aceptar Se va a abrir un paquete de este del internet Se van acá donde dice la configuración del equipo Le ponen acá donde dice plantillas administrativas Y luego le ponen aquí donde dice red Y luego se va a abrir todo esto Le van a ir para abajo donde dice paquetes Programador de paquetes quad os Le ponen aquí donde dice limitar ancho de banda reservable Y luego se va a abrir este cuadro Y después de este cuadro aquí le van a poner en dice habilitado Y acá le van a poner cero Le ponen aquí en dice aplicar Le ponen en dice aceptar Y listo Es para que agarre mejor el internet y todo eso en los videojuegos y todo ese rollo Van otra vez a la ventana de windows Escribe en msconfig le ponen en aceptar Le pone si va a poner un cuadro le pone que si Aquí dice arranque Le dice opciones avanzadas Aquí viene el número de los procesadores Y tu procesador tiene más núcleos o cosas que sí Si está en uno ponlo en cuatro y cantidad máxima de la memoria no se cuanto tenga tu memoria y todo eso Ahí le pones un número un poco más grande y cosas así Le ponen donde dice aceptar Le ponen donde dice aplicar Aceptar Y dice salir sin reiniciar Le vas a poner aquí Salir sin reiniciar Recuerda salir sin reiniciar Bueno ya que le hayan puesto salir sin reiniciar Ahora van a la ventana de windows y le ponen reiniciar Ahora reinicien su computadora Por favor para que esto funcione Para los que son de consola fíjense que no esté la memoria muy llena Cosa así que el internet pues esté todo bien y todo eso Y pues bueno así que vayan eliminando cosas que no les funcionen y todo eso Si así dieron todos los pasos y no les funciona Pues ahora mismo les voy a mostrar un truco mucho más poderoso Que es para volver a restablecer su conexión de su computadora Para que regrese a su estado original Con la conexión que tiene con Fortnite Con Epic Games Y para que se conecten los dos y funcionen mucho mejor Es una restauración muy limpia Que vuelve a su estado original Eso puede resolver cualquier problema que tenga su computadora Y todo eso Y pues bueno aquí les voy a dejar el video Este es un video que yo había subido hace unos 3 meses Por 4 meses Y pues bueno Este aún sigue funcionando Y todo eso Y pues bueno les dejo este video para que vayan Pero si a ustedes ya les funcionó No necesitan hacer todo esto Y pues bueno Aquí se los dejo de una vez ¡Gracias! 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 Bueno amigos Muchas gracias por ver este video Espero que les haya ayudado pues A muchas personas Y todo eso Por lo menos a un 80% de todas las personas Les va a funcionar O el 90% O algo así Porque todos los sistemas De computadoras son diferentes No todo les puede funcionar Hay cosas y unos tienen laptop Otros tienen PC Otros tienen otras cosas Y pues bueno Para saber Para adivinar Pues no voy a saber con exactitud Pero pues bueno Depende un 80% de las personas De todos les va a funcionar esto Y pues bueno Muchas gracias por ver este video Y pues bueno Este les mando saludos a todos Y pues bueno Puedo hacerla muy feliz Que tengan una estupenda navidad Aunque todavía no es navidad Pero bueno Pero bueno Yo soy Angelis Winner Proyecto X64 Y pues bueno amigos Nos vemos pronto Y todo eso Y pues muchas gracias Pues a las nuevas personas Que están suscritas Al canal Y todo eso Y pues bueno Que iremos echando un poco de ganas Y todo eso Y pues bueno Muchas gracias a todos Nos vemos pronto